2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A quién me importa lo que yo haga ¿Me voy, amiga? ¿Para qué me amistaba con esta canción? Nunca cambiaré y me vale, vale, que eso es todo A ver, ¿cómo es? ¿Qué más me da? Si soy distinto No, empieza de arriba Ah, la gente me señala Me apunta con el dedo No, ahora el tono Susurra mis... No, ahora el tono, amor La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra mis espaldas No, 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 no